muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de star devalet yo soy lejain y hoy os traigo un nuevo vídeo como sabéis esto es después de conseguir 100% tengo el camino desbloqueado no sé por qué ni cuándo hombre supongo que habrá sido a base del 100% de haberlo conseguido todo se te desbloquea este camino es que estoy dando vueltas para descubrir y veréis varios vídeos con esta ropa que inicio con esta ropa y todo el mismo día por eso porque estoy dando vueltas por todo el pueblo a ver lo que se desbloquea a ver lo que consigo nuevo y ahora desierto y está haciendo bastantes cosillas vale con lewis esto qué es esta cinemática no la he visto nunca en pero nunca guau mira esa vista vamos a ver qué nos dirá lewis ya sabes jose he sido el alcalde de pueblo pelicano mucho tiempo pues sí se va a retirar se va la gente ha ido y venido hemos vivido tiempos duros y buenos tiempos pero tengo que decir que en todos los años que he sido alcalde nada me han enorgullecido tanto como ver la granja del paraíso florecer bajo tu cuidado en ciudad iba a decir no sé por qué ha llevado la granja más allá de los sueños más locos de tu abuelo pues sí la verdad lo de el nivel del abuelo la verdad que estaba bajito así que lo conseguimos facilito superar pero bueno me enorgullece saberlo y en el proceso ha cambiado el valle para siempre si la verdad es que hemos tenido bastantes liadillas por el valle puede que no te des cuenta pero me importa mucho este pueblo jose hace ocho años justamente lo que llevamos nosotros jugando ahí ocho años llevamos de juego estaba enormemente preocupado por el futuro del valle pero ahora me siento completamente en calma que me hubiese dicho que alguien nuevo pudiese cambiarlo todo joder me está emocionando y todo en madre mía que guay gracias gracias a ti le weis no lo hemos pasado muy bien mira clobus bueno familia de clobus con un cuervo ese es el cuervo que se comía en nuestra semilla hostia el enano de las minas no ala ala ras espérate que van a pasar todos los personajes o que rasmodium la brujita que guay las hadas los extraterrestres yo no he visto extraterrestres vecinos y guay es como los créditos no del juego es el final no hasta el perro chaval aquí se ve los detalles del juego tío todo el mundo incluido en hasta el oso de la basura es gallina blanca gallina marrón gallina azul mira aquí está todo lo que puedes conseguir el pollito dorado pato el perrillo conejo y guay está muy 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 chulo tío que guay de todo esto la verdad es que sí que mola mucho ha molado mucho esos ocho años de juego que tengo ahí a todos los peces chaval hasta las sirenas qué chulo tío y saber que lo he conseguido todos poca gente puede decir eso todos todos lo hemos pescado estará los nuevos legendarios supongo no no sé no me da cuenta si estaban los nuevos legendarios creo que no no lo he visto hasta los monstruos de la de la mina están tío la mosca esto era lo más popular al principio gente sombría fantasma monstruos qué guay tío el mago esqueleto este no lo he visto y este tampoco lanzador eso será en la nueva en la misión esa de las minas de del pueblo cuando me la de mister key hace echado de lava este creo que es en allí en la isla jengibre creo no seguro 100% fantasmas putridos eso tampoco lo hemos visto calamar azul araña tampoco lo hemos visto ya os digo como me falta esa misión seguramente pues muchos de esos monstruos hayan sido de esa misión y yo no lo he visto vale qué falta ya creo que no falta nada no claro el abuelo y mister key ha sido un largo camino te retaste a llegar a la cima vaya un logro hemos estado vigilando cada paso en el camino y me enorgullezco de de ello pero mister key es colega de nuestro abuelo o o que nos quieren esconder aquí qué guapo la última cinemática de los juegos qué chulo pero te voy a esconder caballos chavales tenemos miniatura chavales a ver que me esconda yo para hacer la miniatura rápidamente ok tenemos miniatura perfecto guapísimo me ha encantado qué chulo y yo solo iba bueno esto lo vais a ver en otro vídeo pero veis que tengo el colgante de la sirena algunos sabréis para qué sirve y otros no pero en otro vídeo os lo explicaré para qué sirve vale pues ya está estoy flipando es como el final del juego los créditos del juego cuando salen todos los nombres de los personajes y todo pues es muy muy chulo la verdad mi pie me ha encantado pasarme este juego vaya es tanto lo que me ha encantado que aunque me la haya pasado voy a seguir jugando en esta granja y en otra mucha porque ya sabéis que yo bueno si no sabéis pues yo tengo varios retillos por ahí para hacer en otra granja así que lo quiero descubrir todo a fondo de de este juego todas las historias que tiene todo y vaya voy a seguir dedicándoles muchas horas así que me ha encantado esta cinemática es el final del juego literal es el final porque ya es cuando te salen todos los personajes ahí y la verdad súper contento y espero que os haya molado y que os anime a conseguir el 100% en este juego que para mí ha sido muchas risas mucho farmeo en verdad porque este juego otra cosa no pero farmeo lo tiene por un tubo y que hemos es muy entretenido la verdad te puedes entretener con cualquier cosa tanto con historias que tiene el juego dentro con todos estos NPCs con todos estos NPCs pues tienes unas historias que te te ríes te encanta la verdad el juego tiene mucha vida y yo os animo que lo intentéis y si te gusta más luchar y todo eso pues ahora han puesto hasta las minas mucho más difíciles por si te gusta más la acción de luchar y todo eso y ya está que espero que os haya molado yo le voy a seguir dedicando horas al juego aunque lo tenga al 100% le voy a seguir dedicando horas seguro y lo he dicho que no me despido nunca que muchas gracias por estar por aquí siempre cabe que suba un vídeo y que si lo compartís le dais a un like poned cualquier comentario en los vídeos pues yo lo agradezco muchísimo y nada que cada vez vamos siendo más si me queréis seguir por Twitch ahora mismo no tengo horario preestablecido hago directo cuando tengo un poco de tiempo y es cuando me lo monto y empiezo a hacer directo vale y lo he dicho que muchas muchas gracias y que nada que nos vemos en el próximo vídeo como no y en el próximo vídeo te estaré igual claramente así que nada hasta la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.